En realidad después de la charla de Sebastián, alguna de las charlas de hoy de mañana y la de Graciela, yo tendría que decir muchas gracias por haber venido, pero bueno, vamos a tratar de presentar algunos resultados nacionales relacionados con el tema de manejo del agua y en realidad con lo que es la principal limitante que tiene el cultivo. Han colaborado en esta charla de diferente forma porque los trabajos de investigación en soja, en Iña, fuertes, en la nueva, digamos, era, ya para el año 2002, 2003, yo quiero destacar el esfuerzo de un investigador, después se fueron sumando varios, que es Sergio Cereta, que empezó a trabajar medio aisladamente, mucho con la gente de Calmer, con Roberto Verdera, con Carlos Bautes, lamentablemente fallecido, con la gente de AUSID, impulsaron trabajos a los cuales después me sumé yo, se sumó otra gente, pero quiero destacar esto porque si no queda como que siempre estamos inventando y lo estamos inventando siempre de cero. Por eso pongo a algunos de los colaboradores, un índice de lo que vamos a hablar, ya se habló en la charla de la variabilidad de rendimientos, vamos a analizar un poco con los datos de evaluación de cultivares, del convenio INENASI, el impacto de las variables ambientales, cuáles serían las estrategias que también Graciela, Adriana, Graciela, perdón, Graciela Adriana, está bien, ya hizo referencia en relación a lo que pueden ser prácticas de manejo del cultivo para mejorar el perfil hídrico, que en definitiva todos ustedes las conocen y todos ustedes de alguna manera las practican. Un poco más sobre caracterización de ambientes, dado que sembramos en un área muy grande, en suelos muy heterogéneos y en sistemas bastante diversos, que determina limitantes de diferente tipo. Un capítulo muy breve sobre el uso de ríos suplementarios, reconociendo que todavía en el gran cultivo no es una práctica muy utilizada, y algunos comentarios finales. Con esto van a soñar hoy, con este esquema. Está el parado uruguayo y el acostado que presentó Cantolí, pero digamos, lo que vamos a hacer ahora, básicamente es, bueno, las limitantes que tenemos con respecto al agua disponible para nuestras condiciones de secano que nos hacen, bueno, alejar bastante del potencial de 4.000 kilos, o de los 4K, como era el origen de la jornada, para los que les gusta correr. En mi caso, era 4.000 kilos. Entonces, variables climáticas que afectan el rendimiento. Esto es un trabajo que la que estuvo más encima de esto fue Valentina Rubio. Tomamos como base de datos la evaluación de cultivares de soja, convenio Inace-Inea. Tomamos los 5 mejores rendimientos por investimento, podríamos haber tomado el 10% superior para esta serie, y lo relacionamos con variables climáticas considerando el periodo crítico del cultivo. Y usamos un modelo, un programador desarrollado en Paraná, que es IFESOJA, para estimar estadios fenológicos que no habían sido considerados en estos materiales. Lo primero que encontramos, obvio, que el efecto año es muy importante, explica el 45% de la variable de rendimientos. Es decir, uno se programa para un año X, y el peso grande es esa variabilidad interanual. Después vamos a ver que hay series de datos de clima para esta región, varias localidades, que muestran que eso es medio, va muy acompasado. Este es un proyecto regional en el que participa, entre otros, el Instituto de Clima y Agua de Castelar. Y acá lo que hicimos, y lo que hicieron sobre todo los climatólogos, es analizar series temporales para 3 variables, para 22 sitios, son estaciones climáticas de la región. Acá hay 5 estaciones de Uruguay. Lo que vemos, y esto lo recordamos, es que esto es la lluvia, y esto es cómo se descompone la variabilidad de la lluvia en 3 temas. Lo que es la tendencia, es decir, uno dice, la tendencia es que está o va a llover más en el largo plazo. Lo otro son los ciclos esos decádicos, que no necesariamente son decádicos, son los ciclos que en determinadas regiones, por ejemplo de Argentina, hacen que en determinado momento, haya 3 o 4 años de bonanza con determinado cultivo y después entre otro ciclo de sequía, y eso produzca un fracaso económico muy importante. Y lo que es la variabilidad interanual. Y cuando uno promedia todos los 22 sitios, lo que se da cuenta es que la tendencia, tiene un peso chico, esta es la tendencia global de cambio de lluvias. La decádica no es poca, pero la grande es la variabilidad interanual. Si uno mirara un poco las estaciones de Uruguay, este valor de valididad interanual en las precipitaciones, anda en 70, 75%. Entonces ese es el elemento que nos determina mayormente, hoy Sebastián lo decía claramente, los rendimientos en cultivos de verano en un país con un balance hídrico que es al revés. O sea que la demanda supera a lo que llueve. Y en la medida que nosotros no logremos mejorar la predicción de esa variabilidad interanual, de precisar mejor los años niño, niña, cuándo van a ocurrir las deficiencias, y bueno, es un poco jugar a la ruleta. Este análisis lo que da es un árbol de regresión con estos datos de evaluación de cultivares. Separa dos poblaciones, una con valores de radiación muy altos, pero asociados básicamente a qué? Eran sitios años en los cuales había temperaturas máximas altas, sobre todo durante el periodo crítico, y precipitación no llovía, años de buena radiación, probablemente esté térmico durante el periodo crítico. Y una población de rendimientos altos, que a su vez se separa en dos. Una en la cual la precipitación efectiva, en un periodo que no es el crítico, es R1 más 50 días, es un poco más grande, es menor a 212 milímetros, o sea no llueve, o llueve menos en el periodo crítico, no separa una población cuyo eje está en 3.200 kilos, y si tenemos en la otra rama del árbol, precipitación efectiva mayor a 204 mil 84, que se acerca un poco a la discusión que estamos teniendo. De un N muy grande, una parte chica logra realmente combinar el hambre y las ganas de comer, es decir, logra combinar buena radiación y precipitación efectiva abundante en el periodo crítico. Y esto es un poco lo que mostraba Adriana, la relación entre la precipitación efectiva y el rendimiento, y sí, es una nube, hay alguna tendencia, pero en general es una nube, la relación es mucho más grande con la transpiración, con lo que realmente pasa en términos de agua por el cultivo. ¿Qué podemos hacer para mejorar el perfil hídrico del cultivo? Ustedes ya lo saben, es lo que hacen todos los años. Es más, uno de los desafíos es, está bien, aumentar los ambientes buenos que tenemos, pero creo que el más grande es aumentar toda la cola de producción que nos está quedando y en donde están fallando algunas cosas. Entonces, ya lo dijimos, ya está dicho, ubicar el periodo crítico R3-R6 teniendo en cuenta las limitantes ambientales, conocer cuáles son más o menos las limitantes que podemos tener. A través de, bueno, dos grandes variables de manejo, fecha de siembra, elección del grupo de madurez, genotipo dentro del grupo de madurez, obviamente. Y una segunda, y esto no es en orden, es conocer y manejar nuestro ambiente de producción de manera de captar mejor el agua, sabiendo que los suelos nuestros tienen un límite de acumulación. Un suelo somero nuestro almacena 70, 80 milímetros de agua. Un buen suelo almacena 140. Si un cultivo de soja requiere 500 milímetros, un buen cultivo de soja con una buena eficiencia, entonces todo lo demás tiene que venir de la lluvia. Ahora, la gracia está en que nosotros partamos de un suelo que tenga un muy buen almacenaje al principio, sobre todo si es un suelo profundo, y después ese suelo tenga la capacidad de captar el agua de la lluvia. Si yo hago soja de primera, y los datos que mostraba Sebastián preocupan, sobre suelo desnudo, un barbecho químico que está en suelo desnudo durante el invierno, sí, probablemente llegue al momento de la siembra de soja de primera con el suelo recargado. Ahora, si yo meto una cobertura de invierno en el medio, meto residuos, dejo una cobertura, también probablemente llegue con el perfil recargado al momento de la siembra de soja. Pero además, la ventaja que voy a tener seguramente es que voy a tener una mejor recarga durante el ciclo, comparada con el suelo que ha permanecido desnudo durante 5 o 6 meses. Entonces, no es que cuando siembro las hojas se terminó lo que hice en términos de manejo del cultivo anterior. Dentro de esta lógica, entonces, lo que hicimos fue rescatar bases de datos experimentales. Red de experimentos, fecha de siembra y grupo de madurez, conducido por Sergio Cereta. Y lo que vamos a mostrar es comportamiento promedio. La clásica campana, caídas de rendimiento a partir de diciembre. Si uno mira dónde están dos o tres cosas que queremos mirar, un poco el comportamiento errático en términos de siembras tempranas. Es el, digamos, de esta serie de 5 años, era donde había menos experimentos, pero es un tema para pensar un poco, para explorar. La caída que se da en octubre en casi todos los grupos de madurez y en casi todos los genotipos dentro, porque ubicación de periodo crítico en enero, no hay vuelta. Y el comportamiento más estable en lo que son siembras de mediados de noviembre. 10 de noviembre, que es donde se siembra la gran área del cultivo. Y después las caídas que uno ve a partir de diciembre. Uno lo puede ver más de cerca esto, mirando, estos son los grupos de madurez y estos son los rendimientos. Las fechas normales son las fechas de mediados de noviembre, según grupo de madurez. Generalmente nuestra área, gran área, está cubierta por grupos 5 medios a 6 largos. Lo que es fechas tempranas de octubre, que están bastante más vulnerables en términos de ubicación de periodo crítico. Y lo que son las siembras tardías. Y lo que vemos acá es, a partir del 15 de diciembre, caídas en el rendimiento con los diferentes grupos madurez. Pero lo que vemos es caídas en rendimiento. Entonces, la discusión está en las siembras de noviembre. En las siembras de noviembre tenemos ese tipo de comportamiento. ¿Qué podemos hacer de más, sobre todo en las siembras mucho más tempranas? Y la ubicación del periodo crítico pesa, porque en definitiva esto es lo que es un balance hídrico para acá, para la estanzuela, pero es común para varias de las estaciones de Iña. Lo que se muestra, estos son 40 años de datos. Lo que se muestra en rojo son las décadas, esto es del primero al 10 de enero. Y en rojo es décadas con agua disponible menor al 50%. Es decir, que en 40 años, más o menos en 25 años, es esperable que el agua disponible esté en menos del 50% en la primera década de enero. El momento crítico es si la segunda década de enero. 30 de cada 40 años estamos con valores de agua disponible menores al 50%. Entonces, ¿qué es lo que han venido haciendo los resultados de la investigación? ¿Qué es lo que han venido haciendo las empresas, los productores, tratando de ubicar el periodo crítico en otro momento? Un poco más dilatado, hacia febrero. Y con eso lo que se hace, obviamente lo que no se consigue es el pico de radiación que hoy hablaba un poco Adrián. Entonces, ese es un panorama un poco de lo que es fechas de siembra por grupo de madurez, donde la gran duda queda en lo que son siembras más tempranas, vamos a llamarle eje de primero de octubre, donde el comportamiento es bastante errático y hay menos datos. ¿Qué pasa cuando ponemos diferentes grupos de madurez y dentro del grupo de madurez varios genotipos en diferentes ambientes? Esta fue una red de experimentos de 2003 a 2006 en la que participamos con Sergio y en la que colaboró AUSID y la cooperativa Calmer. Acá lo que se estudió fue el comportamiento de grupos de madurez en soja en dos épocas, alrededor de 50 experimentos, siembras de primera, mediados de noviembre, vamos a hacer foco en ellas, los años, los grupos que se manejaron y los sitios que eran seleccionados por tipo de suelo, cultivo de previo, etc. Grandes resultados. Variabilidad interanual muy importante en los rendimientos, pero si miramos los 4.000 de hoy, estamos lejos. Todo en siembras de noviembre. Rendimiento de soja por grupo de madurez. Y bueno, comportamiento más estable, si se quiere, de los grupos 5 y 6, los bordes 3 y 7 inferiores, pero en todos una dispersión importante, mínimos y máximos, diferencias de genotipos dentro del grupo de madurez. Dijimos entonces que a través de fecha de siembra, elección del grupo de madurez, podemos ubicar el periodo crítico teniendo en cuenta las limitantes ambientales que nosotros podemos esperar. Lo otro que queremos saber es conocer, caracterizar, poder manejar nuestro ambiente de producción de manera de captar mejor el agua. sabiendo que no tenemos un silo de agua, no tenemos 2 metros de suelo. ¿Qué es conocer el ambiente? Lo primero es la capacidad de almacenaje de agua, profundidad de suelo. Si yo tengo un suelo somero, no tengo poder buffer. No llueve y se liquidó. Y parte de la realidad de soja se hace en suelos someros. Ese es probablemente la cola de la distribución o parte de la cola de la distribución inferior del rendimiento. Lo otro son limitantes físicas. Suelas de arada heredadas que no se han modificado, compactación superficial, propias del sistema que estamos utilizando. Tercero, que nos modernizamos y hoy podemos reconocer la variabilidad de suelos que hay dentro de la chácara. Vamos a mostrar un ejemplo a través de mapas de rendimiento, índices verdes, etcétera, etcétera. La posición topográfica, las pendientes en nuestros suelos son importantes. El plan de uso va a sacar probablemente algunos suelos con pendientes muy altos, pero son lugares donde el agua pasa sin dejar rastro. La capacidad de captación o de almacenaje en esos casos es muy baja. Y cultivo anterior y tipo de rotación, tema al cual Sebastián se refirió. No vamos a repasar esto. Esto es simplemente cómo cambia el agua disponible con la textura. Y acá lo que preguntamos es a partir de esa red que tuvimos, ¿qué margen de maniobra tenemos? Y estos son los resultados. Son rendimientos de soja por tipo de suelo para serie 2003-2006. Entran muchos sitios. Estos son suelos, digamos, los que son de mejor potencial para soja. Suelos profundos, texturas medias apesadas, arjuidoles, vertisoles, que tienen una dispersión de rendimiento interesante. Estos son suelos arenosos que a la misma, a mismo espesor que un suelo pesado, retienen menos agua. Y por tanto, los suelos arenosos son muy buenos cuando llueve. Y estos son lo que son suelos sobrefraiventos. En general, suelos moderados o superficiales donde también la expectativa de rendimiento es baja. Entonces, parte de la variación que vemos en rendimiento hoy es esto. es diferencia al tipo de suelo. Si además, alguno de estos suelos tiene limitantes físicas, es probable que esto se corra para abajo, no para arriba. Entonces, conocer el ambiente en el que estamos sembrando era importante en 2003-2006 y sigue siendo importante ahora. Nada más que ahora, hay herramientas indirectas para determinar unidades o zonas que tienen suelos diferentes. ¿Qué es lo que queremos nosotros dentro de ese pequeño suelo comparado con los suelos que puede tener Argentina? Es almacenar lo más posible y que las pérdidas sean productivas a través de transpiración. En cuanto al almacenaje, estos son sitios de esa red ubicados en lugares muy cercanos, lluvias muy, muy, muy similares. Y lo que vemos acá es el agua disponible al momento de la soja de primera, según el manejo anterior. Esto es, en la suma, el 100% es lo potencial que podía almacenar ese suelo y esto es cuánto tenía. Entonces, partíamos de situaciones diversas. ¿Qué situaciones son malas? Y, por ejemplo, si yo siembro una cobertura y la mato 15 días antes de sembrar. O, si yo vengo de una situación de suelo desnudo durante mucho tiempo y lo que tengo es sellado. O, si tengo ya un efecto alfajor de estructura, donde los poros, en vez de estar orientados verticalmente, están orientados horizontalmente, entonces el agua no entra. Esa situación afecta el agua con la que yo entro a la siembra, pero me sigue afectando después la recarga durante el ciclo de cultivo. En soja de segunda, menos por hacer porque el cultivo está creciendo, bueno, hay mucha más variabilidad. Y acá de esta red, en cada sitio lo que se hizo fue tratar de hacer una estimación de TR de los diferentes cultivares. Eso lleva mucho trabajo. Lo que hicimos acá fue tomar un ejemplo donde comparamos dos ambientes con y sin limitaciones físicas. Este es un sitio, no importa, estos son cinco materiales de diferentes grupos de madurez, esto es el agua disponible, esto es como barrera, como umbral, 50% de agua disponible, estas son las precipitaciones y este es el valor de agua medido durante el ciclo. Lo que vemos acá es un sitio con niveles generalmente por encima del 50% de agua disponible que ante eventos de recarga responden muy bien. Analizamos este sitio, vimos, no tenía restricciones físicas, una excelente porosidad, etcétera. Comparémoslo con un sitio que está a 500 metros y que tuvo un régimen pliométrico muy similar. y estamos acá. El cultivo había empezado con algo de agua, periodos de recarga que no responden demasiado. Entonces, ¿qué problema tenía este sitio? Era un sitio que tenía encostramiento superficial, no hicimos nada, el agua, o sea, dificultad de recarga, además un B textural fuerte que lo tienen casi todos nuestros suelos, pero muy impenetrable, entonces no recargaba. Entonces, cuando uno después hace las cuentas, dice, bueno, los rendimientos oscilaban entre 2.400 y 2.800, esto es la ETR en definitiva, el consumo, lo que consumió el cultivo, y esta es la eficiencia de uso de agua por kilo, en kilo de grano por milímetro transpirado. Y sí, lo que vemos es que las eficiencias de acá andan en 7 a 8 kilos de grano por milímetro transpirado y en un ambiente en el cual en realidad nos olvidamos o no pudimos manejar las limitantes físicas y pasamos de 5 máximo a 7. Podemos tener y tenemos datos con eficiencias aún más bajas y también tenemos datos con eficiencias más altas. El mensaje acá es, está bien, nuestros suelos no tienen un poder de autonomía demasiado grande, pero si además hay limitantes físicas y no las reconocemos, y seguimos manejando el cultivo o el sistema tal cual lo estamos haciendo, lo más probable es que incrementemos la frecuencia de situaciones de este tipo, o sea, con baja eficiencia de uso de agua. Justo hoy que está lloviendo, estamos hablando de esto. en nuestro suelo para obtener potenciales, obviamente tenemos un mayor poder buffer en los suelos profundos, más autonomía. Ahora, la autonomía es relativa frente a lo que requiere el cultivo. Si partimos del suelo con limitantes físicas, entonces afectamos el almacenaje, es decir, no tenemos buena recarga de agua frente a eventos similares. La otra pregunta que es más actual, ¿cuánto nos está afectando el sistema de producción actual? Este sistema que a Silvina le da que en aquellas rotaciones que tienen más frecuencia de soja están apareciendo enfermedades de raíz y de tallo más frecuentemente, o a que a Sebastián le dan que los antecesores maíz le andan mejor que los antecesores soja y tantas otras cosas. Miremos un poco el impacto del tipo de suelo mediante un ejercicio de modelación. Este es el modelo crocuro-soja para dos suelos. Este es un suelo superficial, suelo, digamos, moderado, San Gabriel-Huaycurú, zona de cristalino, y este es un suelo de bequeló. Y si miramos la distribución de los rendimientos del 50%, lo que vamos a ver es que el que está más a la derecha va a tender a tener mayores rendimientos del suelo de bequeló. Si vamos al suelo sobre cristalino, en el 50% de los años vamos a tener rendimientos de 1.500, 1.600 o menos. Sebastián Massili hizo un ejercicio de simulación muy interesante en el cual incorpora la secuencia trigo-soja y llega a la conclusión que en algunos de estos ambientes en realidad lo más rentable es o no sembrar soja o es el doble cultivo trigo-soja de segunda y no soja de primera. Pero lo que vemos también es un poco lo que mostraba Sebastián, recién en el 75% y andamos ahí cerca de los 4.000 de potencial. ¿Está? Miremos estos suelos poniéndole un poco a jugar un poco más los grupos de madurez y la fecha de siembra. Esto es una fecha de siembra de octubre, obviamente tenemos dos cultivares grupo 4.8 y grupo 6.4 corridos a la derecha en el suelo profundo es decir más probabilidades de rendimiento más altos y los superficiales más a la izquierda. Fecha de siembra de octubre vamos a ver menores expectativas de rendimiento por aquellos del periodo crítico comparadas con las siembras de noviembre. Siempre suelo más profundo ubicado a la derecha los suelos más o menos a la izquierda. Es un modelo y podemos discutir qué nos pasa acá abajo y qué nos pasa acá arriba hay que trabajar mucho con estos modelos y una de las cosas es que estos modelos tienen flexibilidad para que unas cosas pero para otras no. Uno le puede restringir hasta donde quiere que crezcan las raíces le puede poner un factor de restricción para el crecimiento de las raíces pero bueno hay cosas que no puede reproducir. ¿Cómo puede estar afectando nuestro sistema de producción? Los resultados de esta anzuela son bastante coincidentes con lo que mostraba hoy Sebastián. Básicamente soja sobre maíz esto es un maíz regado en un sistema donde la soja está bien acompañada podríamos decir así está rindiendo entre 10 a 15% más en comparación con un sistema viejo ya que tenemos de 10 años de soja continua. Esto no es solo agua esto es va por lo que explicaba Silvina va por lo que explicaba Agustín por varias cosas agua entre ellas. El sistema ¿qué nos está provocando? Esto es un experimento que tenemos acá en esta anzuela soja continua 10 años el impacto de los cultivos de cortura. Lo que queremos mostrar acá es que miremos por ejemplo la tasa de infiltración si yo hago soja 10 años seguido y en invierno no pongo nada la tasa de infiltración pasa a ser 1,5 milímetros por hora con toda la variación que tiene la tasa de infiltración el solo agregar una cobertura de invierno no importa cual sea avena o raygras en el invierno me sube esa tasa y por lo menos 5 veces entonces ¿dónde tengo mayor capacidad de captar agua? en esta o en esta de alguna manera la aplicación de los planes de uso al obligar a ser bueno en algún momento tengo que poner cobertura de invierno y voy a tener que poner diferente cobertura de invierno lo que me va también a afectar es o mejorar es la dinámica de agua y que no nos pasen este tipo de cosas lo mismo pasa con la macroporosidad y otras variables decíamos hoy tenemos mejores herramientas para separar el ambiente lo importante porque hoy tenemos herramientas sensores para muchas cosas podemos generar mapas de rendimiento de buena calidad tenemos diferentes índices el índice verde otros índices más sofisticados tenemos sensores de conductividad eléctrica hemos probado varios de ellos acá en Uruguay lo importante es entender qué diferencias nos generan esos ambientes en relación al potencial de cultivo esto es de un colega Daniel Melo que trabaja muy cerca con nosotros en la parte de agricultura de precisión esto lo que muestra es variación espacial y temporal de rendimiento de soja para la zafra 2011 y 2012 y estos son sitios que nosotros tenemos muy bien identificados en cuanto a perfiles de suelo además de otras características más allá de los rendimientos lo que queremos ver y nos preocupa y es uno de los ejercicios que estamos haciendo es un poco qué relación temporal hay entre los rendimientos estos rendimientos de verano de 2011 contra rendimiento de verano de 2012 si hay alguna relación si hay una relación temporal entre los rendimientos para que nos sirva para tener toma de decisiones porque ¿qué pasa? muchas veces la gente utiliza un mapa de rendimiento o una imagen de índice verde para definir zonas después no va a la zona a saber por qué esas zonas son diferentes y llega a conclusiones que de repente son erróneas entonces no hay vuelta en esto hay que trabajar con serie de mapa de rendimiento y otra información asesoria para sacar diferentes zonas y lo que tenemos identificado por ejemplo de esta chacra es que en esta chacra conviven estas cosas un brunosoláplico un suelito un poco más profundo y un suelo más agrícola entonces esta es la realidad de nuestras chacras a menor o mayor escala uno es lógicamente no puede manejar 20 metros cuadrados un brunosoláplico superficial pero este es el tema digamos en el cual nosotros podemos hacer más contribuciones cuando lleguemos a unidades más grandes y ahí la toma de decisiones pasa por no va soja va sorgo o no va agricultura en el caso este esto no es agrícola va sorgo y no va soja como hay muchos productores que lo están haciendo y si me quiero poner más fino puedo sembrar una parte más temprano y explorar mejor ese ambiente por ejemplo qué sucede cuando incorporamos riego qué podemos esperar este es un trabajo que Sebastián lo presentó trabajo de Luis Jiménez de su tesis de doctorado consumo de agua en soja para tres años de evaluación esto es sin restricciones hídricas esto es riego por goteo lo que queríamos mostrar acá es más o menos cuál es el consumo en el periodo crítico un poquito más chico que el periodo crítico y cuánto impacta no tener esa agua porque esto es con el cultivo tapado digamos se generan con simuladores de sequía y 45 a 50% de caída en rendimiento es muy alto el impacto de no tener agua en el periodo crítico entonces yo vuelvo para atrás y en el escenario nosotros no podemos determinar fehacientemente qué va a pasar en el periodo crítico y bueno el manejo defensivo que hace la mayoría de la producción está bien porque esto pesa mucho en las caídas de rendimiento y esto es finalmente el agua utilizada si uno mira estrategias de riego hemos empezado algunos trabajos dos materiales secano riego deficitario ¿qué es esto? es repongo el 50% de la apotrapidación del cultivo o riego a demanda lo que vemos es interesantes respuestas y de hecho hay interesantes planteos donde se acompañan soja, maíz interesantes respuestas a rendimiento cerca a lo que es el potencial un minutito sobre algo que no hubo efecto que estamos trabajando también en dos ambientes respuesta a la población de plantas en riego y secano básicamente trabajamos un rango de 20 a 50 plantas por metro cuadrado porque no habíamos visto la charla de Adriana en realidad tendríamos que haber elegido un intervalo un poco más bajo valor más bajo y básicamente lo que vimos para estos cuatro materiales que lo importante en realidad era la respuesta al riego aún con algunas pérdidas de rendimiento por cancro de tallo tuvimos una respuesta al riego importante pero en el rango de población estudiada no tuvimos impacto de la población la lámina neta aplicada 130 milímetros algunos comentarios finales tenemos una alta variabilidad interanual que nos marca ese piso y techo de rendimientos la estrategia de escape del déficit hídrico determina un mejor perfil para siembra de noviembre no quiere decir que generen un potencial extraordinario nos dan un mejor perfil nos bajan el riesgo existe espacio para las siembras muy tempranas creo que es un tema que hay que trabajar mucho más tenemos mayor poder buffer en los suelos profundos pero tiene que llover ese poder buffer nos da hasta cierto momento la buena condición física obviamente nos determina mejores recargas de agua en el ciclo de cultivo problemas del sistema hoy resulta más fácil separar ambientes y comprender las variables que los diferencias y bueno esta creo que son los grandes temas cuál es el espacio de mejora utilizando el manejo por ambientes para levantar los potenciales y para subir aquellos rendimientos que están realmente deprimidos finalmente el riesgo suplementario es una herramienta utilizable pero todavía estamos lejos para el gran cultivo con esto muchas gracias por la atención vamos a ver Gracias.